Considerando que en virtud de las consideraciones de hechos y derechos vertidas precedentemente de acuerdo a normativo procesal vigente artículo 333 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe con diferimiento de los fundamentos dentro de los plazos de ley y en nombre del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe este tribunal por unanimidad resuelve Primero, rechazar los planteos efectuados por la defensa técnica del acusado Cristian Horacio Martínez en relación a la exclusión probatoria e invalidación peticionada artículo 162, 248 del Código Procesal Penal Segundo, rechazar los planteos efectuados por la defensa técnica del acusado Jesús Ignacio Noliera en relación a la invalidación peticionada artículo 248 del Código Procesal Penal Tercero, condenar a Cristian Horacio Martínez DNI 42181-173, improntario policial 701-347 de la sección IG de la unidad regional 1 y a Jesús Ignacio Noliera DNI 39630-647 y improntario policial 399-302 en la sección IG de la unidad regional 1 y demás datos filiatorios obrando el delato de actuación como coautores finalmente responsables de los delitos de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y crimen y sausa para consumar y ocultar otro delito en grado de tentativa artículo 45, 80 inciso 7 y 41 bis en relación al 42 del Código Penal todo ello en relación a la víctima Sergio Horacio Leguizamón y homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y crimen y sausa para consumar y ocultar otro delito artículo 45, 80 inciso 7 y 41 bis del Código Penal en relación a la víctima Maximiliano Olmos todo ello en concurso real entre sí artículo 55 del Código Penal imponiendo a los mismos la pena de prisión perpetua con accesorias legales, inhabilitación absoluta y consta del proceso artículo 5, 12, 29 inciso 3 del Código Penal revitiendo las presentes actuaciones a la unidad de control de ejecución de sentencias de la oficina de gestión judicial de este distrito para asignación después de ejecución penal de sentencias a cargo del cómputo y control de pena artículo 419, siguiente y concordante del Código Procesal Penal cuarto comunicar el presente decisorio a las autoridades del servicio penitencial y provincial a fines de erogamiento de los condenados a unidad carcelaria dependiente de dicho servicio quinto, imponer que el presente decisorio sea inscrito en el registro civil y capacidad de las personas en el registro general de las propiedades muebles de la provincia de Santa Fe y en la Dirección Nacional de Registros Nacionales de Propiedad Automotor y Créditos Perendarios respecto de cada uno de los condenados todo ello en virtud a disposiciones atinentes a defectos reguladas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación conforme a leyes 26.994 y 27.077 sexto, imponer que a través de la oficina de gestión judicial se efectivice lo previsto en el artículo 11bis penúltimo párrafo ley 24.660 séptimo, inferir regulación de los derechos profesionales de los profesionales actuantes tratando de acreditar su situación ante el FID según resolución general de la FID 689 del 99 octavo, tener presente las reservas legales formuladas agradecer al original, protocolizarse copia gracias a ver, libre en su oficio comuníquese oportunamente remita ser presente a la oficina de gestión judicial unidad de control muchas gracias buenas tardes bueno, la condena perpetua para los dos autores de prisión perpetua para pastelito Martínez y para el gringo Noriega recordemos ambos condenados por el homicidio de Maximiliano Olmos haya ocurrido por el 2019 y también por el intento de homicidio al peluquero Horacio Leguizamón que también fue atacado por estos dos motochorros dos violentos motochorros bueno, ahora termina diciendo te vemos los familiares en imágenes te vemos a Azucena, la mamá de Maxi un momento obviamente sensaciones muy encontradas son en estos episodios ahí se retiran los dos condenados es un dolor muy grande para cualquier familiar para cualquier persona que esté ahí recordemos que, a ver los juicios transitan entre los familiares y los imputados a metros son sensaciones muy dolorosas las que se dan en las salas de audiencia y sobre todo ahora en las sentencias en este caso quiero déjeme agregar un detalle luego de una de las declaraciones de los testimonios de un testimonio prácticamente que selló la causa Martínez pidió no asistir más a las audiencias estuvo ausente en los alegatos y hoy siguió la lectura de la sentencia vía Zoom en su lugar de detención ¿el imputado? ¿escuché André? Sí, sí, Martínez el único que estuvo fue Noriega Martínez no vino no es un dato menor ese porque creo que ese a ver André vos estuviste ahí el viernes fue el testimonio que fue contundente selló el caso y por lo menos la vía judicial de Martínez claro, estamos hablando de un asesivo que era una persona llegada a Martínez y que declaró que había sido él mismo quien le confesó la autoría del crimen de Maxi Olmos y le involucró también a Noriega luego de esa declaración Martínez no vino más no asistió bueno, se asistió a los alegatos creo que era una jornada más de declaraciones no asistió a los alegatos y bueno y después hoy sigue vía Zoom vamos a escucharla a la mamá de Maxi a usted lo que no para descansar en paz se hizo justicia y es como dijo Inés la perpetua es para nosotras porque el dolor lo vamos a llevar siempre y siempre me va a faltar uno pero se hizo justicia les agradezco tanto tanto a los abogados a Marco Lili al otro fiscal todos porque laburaron y presentaron todos todos esto no podía quedar impune ¿confiaba la justicia? ahora confío en la justicia Ana, usted estuvo presente en todas las audiencias del juicio escuchó todos los testimonios ¿cómo fue atravesar esta semana y revivir todo lo que pasó en la que el septiembre de 2010? muy duro muy duro mi hijo me mandaba fuerza para seguir porque escuchar ese eso que dijo vamos a festejar por el finado es como que se clava un cuchillo porque es muy doloroso para una madre escuchar eso yo no sé de dónde nacieron ellos pero con esto vuelvo a creer en la justicia ¿tuvo miedo? sí tenía miedo por los alegatos que presentaron la defensa es como que se venía como que querían la solución y yo que no entiendo mucho de leyes y de cosas y seguida le marqué a a a Rosana Marcolini y ella me dice no quedate tranquila Susana por favor siempre fuerte hasta ahora como fuiste siempre una leona te digo sinceramente no los quería ni mirar miraba para abajo miraba para otro lado porque ese día que estaban alegando los días de los alegatos que estaban los abogados defensores yo tenía ganas de gritar pero me mataron mi hijo me lo mataron me lo mataron a sangre fría porque la moto ya la tenían me la mataron a sangre fría bueno chicos la palabra de de Acucena fue movida del telar es básicamente es un un peso de encima pero también lo he revivido todo esto durante durante tanto tiempo y la condena tanto por el monto como también por la calificación legal que había pedido la fiscalía y por los dos hechos por el robo a Leguizamón y también por el crimen a Maxi Olmos ahora seguramente en algunos minutitos vamos a poder tener la palabra de los fiscales de los querellantes que aún están en la sala pero en cualquier momento vamos a poder acá viene la fiscal acá viene la fiscal nos acercamos y la escuchamos a Rosana Marcolín exclusivo aire de Santa Fe que es que es el que podemos aclarar un mejor lugar mejor estamos los fiscales siempre pensando en la familia estamos mirando todo justamente lo que decía que es la mamá de Maxi el tema de no entender mucho de él y volverse confuso todo en el debate pero bueno desde la fiscalía siempre buscamos encontrar a los responsables de los suicidios no fuimos a meter presos a nadie en particular estuvimos buscando todas las pruebas objetivas de hecho la gran mayoría de la prueba es objetiva o sea no depende de testimonios ni de memorias ni de nada por el estilo de la persona pueden ver de alguna forma alterar por el paso de tiempo en este sentido lo único que hicimos y hicimos todo y en esto quiero agradecer al departamento de complejas de AIC el que embarco que falleció que fue la RPI que también se puso a logra la mitigación pero la verdad que el departamento de complejas se contó excelente en cuanto a la diligencia a mi trabajo como llevaron adelante la mitigación a cualquier hora todo el tiempo los fines de semana novia descaso gracias hicieron muchos allanamientos hicieron muchos mediados bueno obtuvimos el resultado que estábamos esperando que es encontrar a los autores y el castigo que correspondía que es el de ley en la prisión en la prisión perfecta doctora por que matan a Macri y menos que se ha evidenciado con la muerte ¿se pudo acreditar esa teoría? ¿se pudo acreditar que uno de los asesinos lo reconoció en algún momento a él? sí hay un mensaje dentro del teléfono de Martínez donde mencionaba que lo opinaba de vista esta situación nos dio un doble encuadre en cuanto a lo que es el crimen escabón porque el homicidio se comete para llevar adelante el robo y además también para encubrirlo pero eso fue parte de Martínez lo cierto es que Martínez y Noriega salían a robar motos la mano armada era parte de un modo joderante tal como lo escuchó el doctor Martín Patrón de la pereya de los alegatos finales era innegable que el móvil de este homicidio había sido la situación de la moto doctora ¿ustedes pudieron comprobar la fiscalía ¿pudo comprobar quién termina asesinando no comprobar la teoría nuestra es que fue Cristian Martínez el que disparaba la sí convengamos que desde el punto de vista técnico fueron condenados dos personas como coautores el hecho de que uno de ellos haya apretado el gatillo del arma que causó el disparo de los proyectiles que impactaron en el cuerpo de la víctima no significa que el otro no participó de la misma manera como autor es decir que los dos tenían conciencia de lo que estaban haciendo y la intención era robar y de matar para asegurar este robo de esta moto técnicamente el juicio tuvo bastantes cuestiones bastantes planteos por parte de la defensa que fueron evacuados por la fiscalía y por la querella algunos que seguramente van a generar algunas cuestiones novedosas como aquello que está vinculado con los informes que son los registros impactos de antena que localizan teléfonos escolares llamadas telefónicas y creemos que en ese aspecto hemos llevado siempre adelante la razón digamos y con argumentos realmente buenos Bueno estoy con la palabra también de los fiscales de Rosana Marcolín quien llevó adelante gran parte de la investigación y de San Islao Gavedoni quien acompañó también en el juicio no sé cómo estamos de tiempo está por hablar también el abogado querellante Martín Rizopatrón que asistió a la mamá a Susena Sí Andrea Sí vamos La verdad que fue un alivio ver la condena fue un trabajo de varios años y es un compromiso personal que yo tomé con esto yo soy motociclista aparte de ser abogado tengo amigos en el ambiente de las motos y es un mensaje para ellos de alguna manera para protegerlos para que vean que uno se compromete con la sociedad y un mensaje también para los que pretenden hacer este tipo de cosas no es que la van a llevar de arriba esto se va a investigar se va a seguir y se van a ir con la peor de las condenas estas personas para mueran presos realmente porque un desprecio total sobre la vida eran personas que ya habían logrado su cometido y lo mataron injustamente y porque es una cuestión nada más que asegurar el resultado como le dejo la mamá o utilizar la sangre fría básicamente es eso Es importante también doctor que fue la condena por la calificación que planteó tanto la fiscalía como la querella y ustedes en algún momento dijeron no importa quién manejaba la moto no importa quién mató era un plan conjunto y se necesitaban los dos para cometer Claro eso es claro también porque para robar una moto necesitas mínimamente dos personas uno que maneje y otro que se vuelva con la moto robada la moto no va a ir sola como le explicaba el tribunal y otra otra que es innegable la posibilidad de que una persona que dispara una pistola de 9 milímetros sí o sí tiene que tener no puede manejar la moto y disparar tiene que tener otra persona que maneje así que de esa forma el plan es común y no hay una posibilidad de que alguien maneje sin otro atrás para que se lleve la moto ni que alguien tire si alguien lo lleve así que para el caso técnicamente es lo mismo hubo varias pruebas determinantes yo creo que lo más jugoso estuvo en los mensajes que podía llevar en las fotografías de la que mandaban para pedir rescate que se pudo determinar dónde estaban las motos por más que no se encontraron las motos así que hay muchas pruebas que condujeron a un resultado que fue muy bien así pasaban entonces las palabras de los protagonistas luego de conocer esta sentencia a ti